¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un saludo de su amigo Marvin Pacheco. En esta ocasión voy a subir un video tutorial sobre una canción de un grupo llamado Cristo Dulce, Cristo te salva. La canción se llama Dulce, Dulce. Vamos a empezar y te voy a mostrar desde el acompañamiento hasta la melodía. Vamos a empezar primero con el acompañamiento. El acompañamiento de la melodía del principio solamente es Do menor y La sostenido. Do menor se agarra de esta forma. Agarramos Sol, Do y Re sostenido. De esa forma conformamos Do menor. Lo podemos agarrar así o lo podemos agarrar así. Yo lo agarro de esta forma. Y el otro tono viene siendo La sostenido, que lo agarro así. Y también se puede agarrar así. Yo lo agarro de esta forma. Y así se va todo en la melodía del principio de la canción. Entonces, eso es lo que lleva a esa canción. Lo voy a tocar todo. Eso es lo que lleva aquí. Después que yo muestre la melodía en la combinación, en que está combinado, luego muestro las posiciones que agarra en la letra. La melodía se hace de esta forma. Tengo puesto la corrión en este lado. Lo podemos hacer así. Lógicamente que el tecladista lo hace así. Así lo hace. Pero lo voy a mostrar de la forma más sencilla. Yo te aconsejo que si tú estás aprendiendo esta canción o apenas te estás aprendiendo a tocar, que lo hagas de la forma más sencilla y poco a poco lo vas adornando. A veces queremos hacer algo para que nos salva con mucho adorno y todavía no estamos capacitados para hacer. Primero, por eso vamos a hacerlo normal, sencillo, y después le hacemos el adorno. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a empezar con re menor, digo, perdón, con re sostenido y do. Lo vamos a hacer así. Dos. Después que pasemos de este paso, vamos a agregarle la sostenido y sol. Otra vez. Hasta ahí voy a llegar. Aprende este paso. Es pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Y luego viene la segunda parte. Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ahí va. La segunda parte es... Es lo mismo. Son una, dos, tres, cuatro, cinco notas en que lo vamos a hacer. Re. Sostenido. Do. La sostenido. Sol. Y re sostenido. Vamos y regresamos en las mismas notas. Ahí va. Vamos a... Voy a volver a repetir esa parte. Luego sigue... Se hace esa forma. Es... Re, re. La sostenido y sol. Luego con estos dos mismos hacemos... Inmediatamente volvemos a empezar porque son dos veces. Ahí va. Lo voy a tocar todo despacio para que lo vayas viendo. Los tres. Ahora pasemos al sax. El sax se hace de esta forma. Siempre vamos a empezar en re sostenido, do y sol. Otra vez. Ahora voy a hacer... Pam, pa, ram, pa, ra, 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 ram. La sostenido, Re, Fa y Sol sostenido Así como me voy, así regreso Ahí va Otra vez Así va el sax Lo voy a tocar una vez más, más lento Fíjate muy bien Eso es la melodía Ahora, voy a pasar con los tonos Vamos a agarrar Do menor Dulce, dulce Y agarramos La sostenido Así es tu amor por mí Pasamos a Sol sostenido Tan incomparable es tu poder Fíjate muy bien Pasamos a Sol Que no hay otro Sol mayor Fa menor Todo lo que tú me enseñas Después de Fa menor Pasamos a Do Do menor De aquí Vamos a brincar a Re mayor Podemos agarrarlo así O podemos agarrarlo así Y luego terminamos en Sol Y luego terminamos en Sol Otra vez Dulce, dulce Así es tu amor por mí Tan incomparable es tu poder que no hay otro igual Tu forma de todo ser para que te alabar Do Do Re Y saco Que hoy te canto el Sol de mi corazón Y luego viene el coro Do Escúchame Señor La sostenido La y es para ti Sol sostenido En ella yo te digo Sol Tan dulce eres tú Otra vez Escúchame Señor La y es para ti En ella yo te digo Tan dulce eres tú Y metemos la melodía Ahora hay un bajeo Con el teclado Que ese es Ahí va Agarramos Lo que nosotros escuchamos Que el tecladista hace Pam pam Viene siendo Sol Do Muy bien Ahora voy a mostrar Lo que hace el Choir O la voz humana Este sonido Ahí va Cuando empieza la canción Dice así Dulce, dulce Así es tu amor por mí Y ahí va a entrar el primer adorno Nos quitamos desde La sostenido Pasamos en La Y luego terminamos En Sol sostenido Luego bajamos a Sol Después tenemos que recorrer Una octava más aquí En Fa Luego pasamos en Do Y luego hacemos un puente Entre Do Do sostenido y Re Después que hagamos esto Sin soltar esa Agarramos esta Re Luego agarramos Sol Lo voy a tocar a la velocidad Un poquito más fuerte Y voy a explicar por qué Cuando agarro aquí Tengo que extenderlo aquí Dulce, dulce Dulce, dulce Dulce, dulce Así es tu amor por mí Tan incomparable es tu poder Que no hay otro igual Fíjense muy bien en la canción Y se van a dar cuenta Y se van a dar cuenta Que cuando vaya a Re Tenemos que agarrar después Un, dos, tres Y es ese adorno Que debe llevar Para que pueda agarrar aquí Luego terminamos en Sol Este es el adorno Que se hace con el Choye Ahora voy a mostrar El Mambo La figura del Mambo Se hace con el Acordeón Y es así La sostenido Fa Y Re Con esto voy a ir Y voy a regresar Con estos cuatro Con estos tres Otra vez Lento Luego agarro aquí Do Sol Re Sostenido Luego Sol Do Re Sostenido Lo voy a hacer otra vez Lento Fíjate muy bien Dos veces Dos veces El sax Prácticamente es lo mismo Simplemente Que le vamos a agregar Una nota más Ahí va Después metemos el sax Y es todo lo que lleva esta canción Voy a tocarlo a la velocidad Para que veas como Para que veas como Bueno Son esos pasos que yo le he sacado a esa canción Espero que si este video Espero que este video te guste Si tu tienes alguna duda Me lo puedes hacer saber En los comentarios Y también me puedes buscar en Facebook Como Nuevo Pacto Pacheco Ferraez También voy a dejar todos mis datos ahí Por si acaso tu quieres algún trabajo que yo te haga Yo me dedico a enseñar Vendo sonidos Tanto para el Tronos Como para el TR Triton Lee Estudio Extreme M3 Tengo sonidos Y también doy asesorías Sobre el funcionamiento de los teclados De la marca Core Me puedes buscar Y aparte de vender Repito nuevamente Yo me dedico a enseñar Te puedo enseñar Todo lo que tu necesites Acerca de los teclados Hago secuencias En fin Hago de todo Es cuestión nada más Que tu te decidas Y me buscas por Nuevo Pacto Pacheco Ferraez Para que podamos trabajar Podamos platicar Y Para que de esa forma Tu puedas aprender Muchas cosas Sobre Sobre lo que es el teclado También hago divisiones Por ejemplo De Si tu quieres más canciones De Cristo te salva Es cuestión que Que tu me contactes Y platicamos Me da mucho gusto Subir estos videos Y espero que sea De mucha ayuda Para cada Uno de ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video